¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas? ¿Qué es el marco del Club del Emprendedor en las Escuelas?